Fajas Especiales de la morfología de cada paciente por ejemplo, si tenemos una persona que tiene una mediana pancita podemos hablar de este tipo de faja, que tiene como siempre contamos, un orificio urogenital para poder ir al baño sin tener que sacarse la faja, que no tiene piernas que si tiene un refuerzo en la zona del abdomen y lo que va a hacer es contener, elevar y acomodar a esta pancita de la cual estamos hablando y sujetándose desde los hombros para que el efecto sea este es decir, la faja no se sube no se baja, no se mueve y hace que el paciente se sienta realmente cómodo como si tuviese una segunda piel ¿Qué nos pasa cuando la pancita es mucho más importante? Bueno, ahí tenemos que recurrir a casi casi el mismo modelo de faja que tiene también el refuerzo, el orificio sin piernas, pero cuenta con lo que es ballenas evitando el enrollamiento famoso ¿no? del que hablábamos la vez pasada Claro, no se va a producir en este caso porque volvemos a lo mismo lo sujeta desde los hombros pero ¿qué ocurre? si la pancita es mucho más importante esto va a ser que por una cuestión lógica la pancita va a empujar la faja hacia adelante pero la ballena va a ser el efecto contrario va a traer, o sea que va a impedir que si la pancita es muy importante no lleve la faja para adelante y contenga mucho más es decir, las ballenas desde la zona de la espalda no solo van a mejorar la postura ¿sí? porque la persona que tiene una pancita importante ¿cuál es la postura? esto ocurre en la columna ¿sí? o sea, vos ves que la persona tira los hombros hacia atrás camina en una posición diferente como sosteniendo el peso pero esta pancita va a venir hacia atrás y las ballenas van a hacer que esto tire mucho más la posición a la parte correcta de la columna ahora, cuando esta misma pancita es mucho más importante ya tenemos que ir a casi el mismo modelo que tenemos con refuerzos con ballenas e imanes pero con una pierna ¿por qué? porque si no esta pancita nos va a estar saliendo por la zona de abajo de la faja entonces la panza colgajo va a salir por acá para eso está la pierna que eleva, acomoda y mete ¿sí? entonces no nos va a permitir que esta pancita se escape o sea, nos protege la columna la postura y nos hace lucir mejor exactamente nos modela al mismo tiempo que nos corrige todo el hecho de las ballenas en la zona de la espalda van a hacer que mejore la postura lumbar y dorsal porque los breteles al mismo tiempo no solamente están sujetando la faja sino que también hacen este efecto en los hombros corrigiendo la zona dorsal o sea que estas fajas se adaptan tanto para lo que es postural como para lo que es modelar entonces dependiendo la fisonomía del paciente es cuando nosotros decidimos que faja vamos a ofrecer bueno, colaborando con la salud del paciente y fundamentalmente con la comodidad que esto sea algo llevadero que no moleste que la gente se olvide que la tenga puesta y de paso le va haciendo bien exacto es tratar de combinar confort y salud bueno, muy pronto va a haber novedades porque tenemos entendido que David en este momento está en Alemania en una importante feria exactamente David está en Alemania en una de las ferias más importantes a nivel mundial la más grande inclusive a nivel mundial en cuanto a lo que es insumos médicos o sea que próximamente vamos a conocer las novedades que trae David y que pronto estarán seguramente aquí en Rosario esperemos que sí por supuesto por supuesto exactamente bueno, nos la damos dirección y teléfono bueno, como siempre estamos en Entre Ríos 1548 en San Luis 2470 la línea telefónica más importante para poder llamar y consultar es la que tenemos en calle Entre Ríos que es 445 1534 repito 445 1534 y como siempre decimos que se acerquen que nos consulten porque es la única forma que podemos ver cuál es la faja adecuada para cada persona bueno, muchas gracias gracias a ustedes yo me voy al corte y ya venimos con más muchas gracias Gracias por ver el video.